¿Era mentira? Leona, yo creo que tenemos que hacer protesta con los monstruos. ¿Sabe que se está enamorando mucho? No, 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 no. Oye, ellas no son viejas, son clásicas. Yo no soy clásica, soy pintaco. Yo soy kitsch. Yo soy kitsania. Yo pensaba que era el elefante de Cher. ¿De Cher o de Frank? De Cher, weona, de Cher. No lo veis. Ah, me encanta, está barato el metro de Tesla. No. Parece una carpa. Mira tu modelo al decir... A ver, 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 a ver. Ustedes hablenme en español, no me hablen nada de carajo. Yo encuentro el colmo. El colmo es que el servicio te trae. No. Esta anapasada aquí de gallina... No, 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 no. ¡No, no, no! Oye, esta gallina buena que la de aquí de gallina que te comí tanto de gallina te va a hacer efecto y te vaya a cagar entera por madre. Esta es papada guampaína. Ay, me veo muy jodida, así me siento... Ay, me parece así como... No, no, no. Me siento así como la marimala, así como... ¡Ay! ¡Mala, mi tía! ¡Háblame para la cocina! Me parecía... ¡Si fueran las marimales! ¡Me ruego! ¡Me gustan los toquismos! ¡Déjame! ¡Ya jueganme! ¡Esto! ¡Esto! ¡Háblame! ¡Déjame que soy tu perra! ¡No me gustan los animales! ¡No me gustan los animales! ¿Cómo que no te gustan los animales? ¡Ja, ja! ¡No! ¡Oye, que tampoco! ¡Estoy fuerte! Fui un so, weón, la demandó porque no dejó animal puesta, weón. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Oye, pero acá tenemos todo el guiso completo, weón. Sí, bueno, mira. Yo... Yo sería la chanchita. Esta sería mi madre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hemos llegado a un grado de confianza preocupante y una falta de respeto, o sea, a la señora ahí, que ella es una dama. A él yo no le falle a... ¡Ele abocazo! 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 ¡No! ¡Es verdad, weón! ¡Con los huevo capuchinos! ¡Ja, ja, ja! Mira, pero aquí podríamos en la escala del humano, weón, desde lo moscapia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¿Y la gente tiene el lado perdido? ¿No es lo que tiene? ¿Cómo están del lado perdido? ¡Ey, sí, sí! ¡Ahí está! ¿Tiene la mamá favora, mira? Tranquila. Baja, a mí no me entraña a apuntar con el tío que te creí que no conociste. ¡En la calle, para acá con tu madre! ¡Qué, ¿no? ¡Qué, no lo hiciste! ¡Te conociste en la plaza que ando viviendo! ¡Maca! ¡Maca, tranquila! ¡Maca, no te alteres, tranquila! No, yo voy a contar la verdadera historia. Yo te conocí en el supermercado de San Isabel cuando te robaban los atunes en los... ¡Es los camones! ¡Es los camones! ¡Es los camones! ¡Es un sobajo! ¡Es un sobajo! ¡Es un sobajo! ¡Por último que la dedicada llegaba! ¡Es un sobajo! ¡Oye, vengan! ¡Esta es la cúpula! ¡Tampoco me llaman así! ¡Esta es la cúpula! ¡Esta es la cúpula!